buenos días chicas pues hoy sí he conseguido levantarme un poco más temprano porque he quedado con mi hermana para desayunar que ella sale ahora de trabajar a las diez y media así que bueno pues me voy a duchar y voy a vestirme y todas esas cosas acuerden me cuenta que anoche me desmaquillé y todavía tengo pintalapios rojo madre mía bueno pues nada eso hoy sí dormido calentita ayer es que pasé mucho frío porque aquí hace mucho frío en ronda pero me ha dejado la calefacción pues a esta noche y he dormido muy calentita de hecho he dormido hasta con la bata porque tenía mucho frío mirad qué vistas tengo desde este piso y bueno ahí está la pista para el campo de fútbol con la pista para correr yo la probé un día y me iba a morir o sea porque aquí ronda está muy alta y yo no estoy acostumbrada a las alturas y eso se nota mucho en la respiración y demás para correr así que una y no más y luego bueno pues tengo el campo de enfrente justo que viene siendo todo eso es el recinto ferial donde los domingos ponen el mercadillo que nosotros aquí le llamamos zoco y nada hoy la estampa es muy muy navideña por lo que como se ha levantado sólo faltan copitos de nieve chicas me estoy vistiendo y correr da sus frutos mirad el cinturón me queda súper grande mirad y creo que voy a mejor no me lo voy a poner porque es que tendría que hacerle un agujero y mirad estoy muy emocionada bueno chicas pues estoy editando el vídeo de ayer estoy desayunando en casa de mi hermana y hoy vuelvo a estar continuo que estaba ahora diciendo cositas pero es que es ponerme a grabar y se calla así que no sé si en algún momento de estas navidades lo vais a escuchar de chilletear yo o sea que vergüenza de uñas y es que no tengo tengo que ir a comprar el esmalte de quita esmalte de uñas y es que me da una vergüenza horrible que me veáis así así que hoy lo voy a solucionar voy a quitarme ya esto como sea y nada en ronda está lloviendo muchísimo os voy a enseñar la estampa que tengo justo enfrente porque mi hermana tiene unas vistas súper bonitas y está lloviendo ahora muchísimo en ronda os voy a enseñar mirad qué chulo se ve los pinos bueno pues está lloviendo un montón está súper nubla mira veis ahí la lluvia está lloviendo un montón y la verdad es que ahora está apretando un montón y no sé si vamos pensábamos ir a hacer con algunas compras a la calle la abuela que aquí se dice así una calle principal que tenemos en ronda con muchas tiendas es como un centro comercial abierto que tiene es una calle donde hay muchísimas tiendas entonces se llama o sea todo el mundo la conoce como la calle de la abuela y está lloviendo muchísimo no sé si vamos a ir o no vamos en mi coche a ver mirad el peluchillo tino 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 venga di una palabrita dime una palabrita tino 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 t hacer unas compras y seguimos comprando. Sigue chispeando y por fin me he quitado el esmalte de uñas. Menos mal, porque estaba sufriendo. Chicas, ha de muchísimo frío. Mi hermana se ha comprado algo ya para la cena de esta noche de empresa que tiene y nos vamos para la casa porque hace muchísimo frío. Estaba comprando un décimo de lotería, creo. Y nos vamos para la casa porque está lloviendo, como estáis viendo en el cristal, y hace muchísimo frío. Estamos ahora a 7 grados con chubascos. Bueno, chicas, he venido a soltar a mi hermana a su casa y ya me voy para casa de mis padres. Yo aquí en Ronda estoy todo el día de pingoneo. Y le estoy enseñando una canción a Tino y creo que ha dicho una parte de la canción. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque la canción es. Atentas, ¿eh? Tino, dancing with me. Come on, come on, dancing with me. Come on, come on, come on. Bueno, pues esto es todo hoy día mía, ¿vale? Pues creo que ha dicho dancing with me. Creo que lo ha dicho. Lo que pasa es que es muy tímido y cuando le estoy grabando no dice nada. La cosa es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Tino? La cosa es que si nos vamos, o sea, si me escuendo, dice cosas. Pero ahora no va a decir nada, seguro. Ese es el sonido del teléfono de mi hermana. No dice nada. Chicas, pues he estado casi toda la tarde en casa de mis padres porque he comido aquí con ellos y hemos estado ahí un poco echando la siesta y es que siempre están ahí como pues eso, que hemos estado echando un poco la siesta y ahora vamos a mirar unos regalos ya para los reyes. Así que vamos a ir a la calle La Bola. Vamos a ver, no he visto todavía hace tiempo que no voy a la calle La Bola, así que vamos a ver un poco el ambiente. Y bueno, antes de nada voy a pasar por casa de mi hermana que tenía allí el vídeo subiendo y lo voy a dejar público ya. Así que bueno, pues nos vamos de pingo. Tino. Calor y feita. Tino. Calor y feita. Calor y feita. Terracola, pan, sí. Terracola, pan, sí, pan, sí, pan. Sí, sí, me tiene el rey. Tino. Dancing with me. Come on, come on. No, la canta. Tino. Tino. Chichichichichichichio. Uy, uy, ¿la has visto? Uy. ¿Y esto? Digo, con una pata, dondeas? No sé. Tino. Venga. Vámonos a la casa de la titanudia. Que vamos a aprender muchas cosas juntas. chicas, madre mía que días llevo de no parar he estado toda la tarde con mi madre en la calle de la abuela, como os comentaba antes y es que no he podido grabar ni un poco porque hemos estado de tienda en tienda mirando cosas, probándonos ropa luego hacía un montón de frío en la calle y ya corriendo para arriba porque mis amigas de aquí de Ronda me habían dicho de salir bueno, le había yo comentado que si querían salir a tomar algo me dice, venga a las 10 nos vemos, y entonces eran las 9 y estaba todavía allá abajo he subido a mi casa, me estoy duchando me estoy arreglando y ya pues tengo un cuarto de hora para maquillarme porque en breves llega mi amiga y me recoge y nos vamos otra vez a la calle de la abuela, que es donde también está la zona así más ambientada y tal de Ronda y es que esto es no parar, chicas no paro o sea, cuando vengo a Ronda es ver a una persona u otra quedar con mis amigas con mi familia con mis padres con mi hermana con no sé cuándo es un trajín que en realidad me encanta pero eso no parar y bueno, hoy he grabado bastante poquito pero es que, bueno pues, bueno hoy hacemos un homenaje a aquellas personas que le gustan los vídeos cortos así que, bueno pues a ver si puedo grabar luego un poquito con mis amigas bueno, chicas pues estamos en Ronda viviendo la noche de Ronda estoy con Marta mi amiga Marta y Miss Cris Cris al cuadrado Cris hola hace mucho frío sí, estamos a 6 grados y hay chubascos pero no llueve así que vamos a tomar un té en la tetería por excelencia de Ronda y bueno pues esta noche creo que ya me voy a despedir aquí porque no sé cuándo me voy a acostar así que bueno, chicas hasta mañana chicas